Sé que no tuvimos un amor verdadero, pero fue bonito mientras duró Esa puerta en nuestros besos penetraron el alma y fue sensacional eso que ocurrió Y es que somos tú y yo, el verdadero amor, somos tú y yo Y debemos de pensarlo bien, que muero de ser, que dan ceniza mujer, yo quiero pintar Otro tatuaje en tu piel, que muero de ser, y que dan ceniza mujer, yo quiero pintar Otro tatuaje en tu piel, que por la noche me desveló, pensándote que en los lugares más bellos En una playa revolcándola en la arena, con la copa de un hotel, mirando las estrellas Desbrutándonos, amándonos, empapadito en su go, desbrutándonos, amándonos Y debemos de pensarlo bien, que muero de ser, que dan ceniza mujer, yo quiero pintar Otro tatuaje en tu piel, que muero de ser, y que dan ceniza mujer, yo quiero pintar Otro tatuaje en tu piel, que amanece, me pego en la olla, ando en mi cancha y la música aprendía Recordando que fuiste la mía, en ese tiempo que estabas comprometida La vida cambió, ahora estoy aquí, regresa por mí, sigo esperando por ti, para hacerte feliz I want to see you baby, que muero de ser, que dan ceniza mujer, yo quiero pintar Otro tatuaje en tu piel, que muero de ser, y que dan ceniza mujer, yo quiero pintar Otro tatuaje en tu piel, la unión de dos exponentes estrellas, Tulipán, Perra, Cuba y los Ángeles Estrechando manos musicales, desde Mali como Rekord, Kiki Pro, Raffi Raffi